Siempre me ha interesado la parte de la producción, de la dirección, más que la actuación. Pero la actuación deja, y deja bien, entonces, ¿por qué no? Pero siempre me ha gustado más el área de siempre detrás del telón. Dirección, producción, composición, eso es lo que me gusta, sí, pero si como actriz hay una oportunidad, ¿por qué no? Las marcas importantes te están llamando constantemente para sus jingles y sus cosas. Dame la luz, tú estás pegado ahí con una marca, que tú, ahí estás tú. Esas son bendiciones, ¿saben? Porque uno siempre trata de no ser una persona que se ve involucrado con pinche con los colegas. Es muy raro verme a mí en eso. Por eso es que tú ves que hay gente que le gusta mucho tirarme, hacerme maldades, como a ver si yo hago algo para poderme dar una connotación negativa, porque como no me ven haciendo lío con mi gente, ni chipeando con la gente, siempre buscan desde afuera, tratar de tirar chinazo y cosas. Pero las compañías entienden el manejo que uno tiene, y entienden que yo soy una persona que me respeto mucho, primero que como artista. Y eso es lo que le da confianza, cuando tú vas a depositar la imagen y la credibilidad de una marca en una persona que tiene los pecados y los defectos que tiene cualquier otra persona, porque la diferencia es saberse manejar. De alguna manera tú me das a entender que muchos de los líos y controversias que han hecho no, que Meli Mel y Fulana, que yo creo que la artista es bulto, es más una vaina mediática, o realmente ustedes se llevan bien, o hay suquiquilla realmente siendo honesta. No, porque es que la gente solamente tiene que hablar de Meli Mel. Yo tengo desde cuándo, desde el 2006, cuando tú me has visto a mí en algo con otro oponente, en tiradero, desde el 2006. Entonces que una vino a tirarme en el 2014, no define todo lo que yo hice del 2006 hasta el 2014. Entiendo, entonces la gente tiene que pensar, o sea, quién es la única persona que dicen, la enemiga de Meli Mel es una, pero esa tiene miles de enemigas, o sea, yo no soy el problema, porque tú eres mi primera y mi única rival, pero yo soy tu número 15 o tu número 16. Entonces el problema eres tú, no yo, aparte de que tú quieres un nombre mío, yo no quiero un nombre tuyo, tú eres quien quiere meterte en mi área. Entonces es obvio que la que está buscando competencia no soy yo. El que es inteligente analiza eso. Ahora, el que come título, no. Porque el come título es una persona que, ay, leyó eso en un periódico y no indaga. Ya la, ah, Meli Mel, sí, que qué sé yo, cuánto. Entonces como que no indaga, no dicen quién es Meli Mel, pero cuando yo estaba envuelto en cosas así, cuando ella ha hecho eso, nunca lo ha hecho. ¿Qué está pasando? Vamos a averiguar. No le importa porque son, sabes que vivimos en el país del bochinche. Tú sigues persistiendo en la idea de no grabar dembow ni reggaetón si te ofrecen una colaboración heavy, que hay un dinero heavy, tú te mantienes en tu posición o tú entrarías por un tema de comercio. Creo que lo han hecho, o incluso lo estaban haciendo por WhatsApp. Y es algo que la gente, o sea, retomando el tema anterior, la gente debe de entender que hay un concepto musical, que no hay una persona a buscar sonido, porque he tenido todos los recursos para buscar sonido y no lo he hecho. No te interesa. No me interesa porque tú me estás entrevistando si yo tenés que hacer un dembow o fue el dembow que hizo que tú me entrevistaras. Hay un hombre, ¿verdad? Que tú le caes atrás. Eso lo que me gustaría es que la gente respete. Porque aquí es, ah, no, pero ¿por qué tú no haces un dembow? Pero porque yo estoy comiendo. Pero porque la marca me están buscando. Pero porque me están buscando papel. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Comen o no comen? Porque hay gente que están haciendo dembow y tú sabes cómo viven. Igual que uno. Entonces estamos viviendo todo y al final somos todos felices. Lo que estás preparando, ¿qué podemos esperar? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo le vamos a dar? Háblame de eso. Y a la gente lo que está en baile, por eso le estamos dando a este niño, que es el tema para salir a tripear. A picotear. ¿Están tan bien los picoteos para diciembre? Claro, o sea, que en diciembre comen. Everybody. Venimos con el nuevo formato del 2017, obviamente. Que es cuando la gente está esperando algo nuevo. Nuevo año, nuevas canciones, nuevo esto. Entonces, trabajamos con el mismo sistema siempre. Meli, tu niño tiene siete años ya. Siete. ¿Cómo va ese asunto? Mezclar el trabajo, el tema de producir, crear y ser mamá, porque no es fácil. Bueno, uno se ve, uno se maneja. Él es muy inteligente, él entiende lo que yo hago. Él no hace carita ni cucharita, y él entiende que eso es lo que paga su colegio, lo que paga su ropa, lo que paga su juguete, lo que paga sus viajes. Y él es feliz, me dijo un tipo bien. ¿Y el corazoncito, un posible padrastro? No creo, bebé. Sabes que yo disfruto de ser mala. Entonces, me ha resultado muchísimo más hacerlo como lo estoy haciendo, porque las cosas sí duran más que cuando tú las expones. Es de que tú le pones, ya vienen las pirañas. Pero existe, existe, existe. Está ocupado el corazoncillo de la mamá del rap. El tiempo está ocupado, el corazón no. El tiempo está ocupado. Claro, porque dime, y eso involucra en el 2016. Para seguir. Meli, pero tu faceta de empresaria, tú tienes tus líneas también de gorras y artículos. Dame Lu, ¿cómo va eso? La gente lo está consumiendo. Están a un precio totalmente asequible. Tengo los polochés también, hay gente que lo compra por separado, hay gente que lo combinan. Y gracias a Dios me ha ido bien con eso hasta ahora. La gente está apoyando muchísimo lo que es la marca de la mamá del rap. Mira, mi novia es fanática de Meli, le compran gorra. Mi novio es fanático de Meli, le compran gorra. La mujer no se... O sea, yo no me... Yo me beneficio de todo en esto, porque nadie se pone celoso con comprar una gorra. Más celoso se pone en pay a la fiesta mía, que las mujeres no lo dejan. Pero para ahora compré una gorra, como que no, y me busco. Entonces, para esta Navidad, fecha de OK, ¿cómo es? ¿Cómo que le llaman? Los angelitos, navidad, toda la vaina. La gorra. La gorra de la verberada. A lo gusto. Seguimos en una vida. Mucho coco, mucho bloqueador solar. En un yate en alta mar. Nadie nos va a molestar y tú verás. Qué bien va a pasar la... You and me, tú y yo. Qué bien va a pasar la... You and me, tú y yo.